Bien, vamos con el siguiente capítulo de Pokémon Amadita. ¡Vamos! Capítulo 56 Ismael viene de visita. Aquella joven hubiera esperado por algunas palabras por parte de Angelic, pero el silencio se rompió en segundos, ya que Gabriel entró de sopetón tranquilizándose al ver a su madre allí. ¡Ah, mamá! ¡No te encontraba! ¿Pasa algo con Karoe? ¡Ah, Gabriel! ¡Deberías darle mimitos a tu novia! Ambos voltearon su rostro avergonzados y Angelic echó una pequeña risilla. No me tienes por qué contar nada, hijo. Sabes que no me meteré, eso sí. Que no os pase como a mí que con 14 años... Pues me quedé embarazada. Gabriel echó un grito por todo lo alto y Karoe tapaba su rostro muy colorada. Voy a abrir mejor el cuaderno. ¡Ah, mamá! ¡Por Dios, esto es demasiado! Pero fue lo más maravilloso del mundo, tener a mi lindo Gabrielín, mi niño. La cara de Gabriel no podría estar más roja y Angelic al final los dejó a solas. Al poco ya pudieron tomar calma y Gabriel se sentó en la cama para tomar las manos de su novia. Karoe, discúlpame. Discúlpame por mi ausencia estos días, pero... Ya sabes, todos los problemas que ha habido. Tantos ataques a mamá. Karoe, pudo esbozar una pequeña sonrisa. No te preocupes, entiendo muy bien ese sentimiento. Después de tantos años, de nuevo está a tu lado y en vez de haber paz, solo vienen a molestar. Pero Gabriel, en vez de responder, sacó a Karoe de la cama con mucha emoción. ¿Qué sucede? Vamos, recordé algo que se me daba muy bien en el pasado. Con esto ya no volverás a meterte conmigo. Vas a tener un competidor. Y sin cambiar de ropa ni nada, con ese pequeño pijama fue que la llevó hasta el salón, que estaba ya ocupado por sus amigos y el resto. Karoe jamás imaginaría que tras tomar una de las rosas de Roberto, poniéndosela en la boca, Gabriel se pondría a bailar un tango con ella, tan magistralmente, dejando a todos boquiabiertos. Karoe, dejándose llevar por ese dios, no tenía ni idea de esa danza. Pero él sabía llevarla a la perfección. Y cuando acabó, dejó que todos lo aplaudieran. Por Dios, mi ángel de la seducción, ¿cuándo aprendiste a bailar? Decía Roberto, arrodillado y todo. Sí, tío, esto no lo esperé, añadió Nacho. Pues veréis, chicos, cuando bajé al infierno, logré recordar mi pasado como el ángel supremo y, pues, se me daba bien bailar. Lo tenía como bloqueado aquí, hasta recordé que con unos ordenadores muy avanzados, yo creaba música así electrónica, de la que me gusta. Por esa razón, aquí te gustaba tanto el trance y canciones de ese tipo, terminó por decir Kering. Así es, lo llevaba adentro y no me salía. Karol tenía una linda sonrisa viendo a Gabriel tan feliz y lleno de vida de una vez. Lo que siempre había deseado, que estuviera lleno de luz y aún con su felicidad al verlo tan contento, ella sentía cada vez más intensamente que no debería pertenecer a su mundo, aunque el sueño de aquella mañana la dejó pensando durante todo el desayuno. Discúlpenme, que estoy escuchando arañazos en una puerta. Ya estoy de vuelta a estar haciendo esto, vale, sí, no sé. Mientras que Gabriel les contaba anécdotas de su otra vida a todos allí, les decía que sus alas no eran blancas, sino negras, y que tenía una aureola rojiza. Ah, entonces las alas son herencia de tu mamá, comentó Moisés. Eso he pensado. Si creé tanto el cielo como el infierno, entonces soy una mezcla de ángel y demonio. Debía nacer de mi padre para que se diera. Ya sabéis, él es un vampiro. Oh, ¿y bebes sangre tú también? Pues Samuel sí, pero descubrí que la sangre, papá y yo, no la necesitamos ni para sobrevivir ni para alimentarnos. Es como si tomáramos un refresco delicioso, sin tan siquiera tener sed. Vamos, que os pone como una moto, cachondos, cachondos. Con lo que Duplica añadió, Gabriel quiso ocultar su rostro en sus brazos. Así es. Recuerdo que mi Alejandro me mordía y bebía un poco de mí en un pasado. Cuando íbamos a hacer nuestras cositas, Gabriel se hizo bolita en la silla. Oh, ¿y no le salían garras o algo loco? Seguía con sus preguntas. Duplica. Se le escapaban sus alas y parecía medio borrachín mientras me mordía. Di mejor como la drogadicción. Angelic se echó una carcajada. Después de beberme, no veas, un día rompió el colchón. La cara de todos allí estaba indignas de ser retratadas por el mayor pintor. Y Gabriel terminó dando un grito para, tras sacar sus alas negras, esconderse tras un sofá. Sandro tenía todo el rato sus grandes manos de Foroark tapando su rostro, porque aunque no recordaba nada, él era en sí Alejandro. Duplica hasta quería más datos. Pero el timbre sonó de pronto y fue Alexander el que fue a abrir por precaución. Allí estaban Ismael y su esposa Lara, que este primero, nada más ver a Angelic, le dio el mayor abrazo posible, como si lo hubiera deseado por milenios. Lara, por su parte, saludó amablemente, sabiendo que no había remedio con su marido. Ya sentados en el suelo del salón, sobre unos cojines, ya que no había ni un solo asiento libre, tras preguntar qué hacía tanta gente allí reunida, Ismael quiso saber qué había pasado más detalladamente. ¡Maldito sea ese Alejandro! Le prometió cuidarte cuando lo vea, se va a enterar. Y se vio con el puño en la palma de su mano, echando una mirada al pobre Sandro, ya sabiendo qué había detrás. Discúlpame, Zoroark, todavía no asimilo bien algunas cosas. Pensar que eres el mismo tío, es que... me cuesta. Todo a su tiempo, Ismael, le respondí a él, aunque nada se dirigió a Gabriel, aún con la sorpresa en el alma. ¿Y tú eres tan increíble? Ya sabía yo que no eras un niño común. Con tu inteligencia siempre sabías ayudarme con mis inventos, aún siendo muy pequeño. Y suspiró echándole una ojeada. Aunque siempre me imaginé al dios de esos seres, como un tipo de ojos azules y cabello castaño y ondulado, con alas blancas, o sabe Dios. Gabriel se molestó un poco, pero tampoco se lo tomó demasiado mal y cruzándose de brazos le replicó. Oye, aunque mis alas eran negras, la mayoría de veces podía hacerlas pasar por blancas, si me daba la gana. E Ismael, con curiosidad, siguió con sus preguntas, así, mientras que Arceus, algo apartado de todos, los escuchaba atento, recordando al pasado. Oye, Gabriel, ¿no vas a poner a un monarca en el cielo? ¡Ah! No me decido a crear a ese alma. ¿Se dice esa alma? Discúlpeme. Quisiero tener a un ángel bella para ello, ya que en el infierno está Alejandro. ¡Qué travieso! ¿Un ángelita bella? Y Gabriel pareció molestarse, aunque se le notaba nervioso. ¡Mal pensado! Es que quisiera que su luz se comparara con la de nuestra creadora. Ya sabéis que tiene voz de mujer. ¡Me tiene loco! Vamos, que quieres una novia. ¡Que no puñetas! Gabriel logró tomar algo de calma, y posando su mano sobre el cuello de Arceus, le comentó aquello. Si no soy capaz de decidirme por la monarca del cielo, entonces te dejo a ti crearla. Y regresando con los pies en la tierra, tras recordar ese pasado junto a Gabriel, Arceus no podía quitar sus ojos de Ángelic. Te creé para gobernar ese cielo. Pero por unas cosas y otras el cielo sigue sin monarca. Los ángeles de Gabriel, después de todo, parecen vivir en completa armonía. Arceus jamás imaginó ser capaz de crear un ángel con aspecto humanoide, así como las creaciones de su mejor amigo. Pero lo logró, y Ángelic no solo era su orgullo, era mucho más, algo que tenía en mente todo el tiempo. Ismael no podía apartar sus ojos de Ángelic, yendo de aquí para allá con su pancita. Ya más notoria, su belleza le tenía hechizado. En su mente, recordaba a la adorable chiquilla de 14 años con la que hizo su viaje Pokémon. Y desde que cumplía los 18, no parecía haber envejecido. Cada vez la encontraba más bella, y no entendía el por qué. Pasaban bastantes lapsos de tiempo, meses o años esta vez, para volver a verla, y juraba que cada vez le parecía más un ser divino, como si su figura y rasgos estuvieran embelleciendo más y más. Hasta su cuello se veía más alargado y delicado. Será por ser un ángel, quería creer él. Por otro lado, su esposa sentía aquella presión en su corazón. Cada vez que visitaban a esa vieja amiga, sabía tan dolorosamente que Ismael nunca olvidó ese sentimiento. Pero obviar a esa bella muchacha, que siempre la trató con amor, no sería posible. Ángelic ahora se encontraba preparando la comida con ayuda de Karoe, Sandro y Duplica. Elizabeth limpiaba un poco la casa con ayuda de sus compañeros de siempre y su marido. Lara se había quedado sentada en una de las sillas de la cocina, lejos de su marido, con unos fuertes deseos de contarle a esa ángel sus sentimientos más oscuros. Fue Duplica la que se percató de su estado de ánimo, y siendo como ella era, ni se cortó un pelo en preguntar, eso sí, tras cerrar la puerta de la cocina. ¿Quieres hablar con Ángelic de algo íntimo, verdad? Lara, aún con ese aire de inocencia, sintió su estómago en la boca. Ángelic dejó las verduras que andaba cortando para sentarse a su lado y tomar sus manos. Estaba esperando que saliera de ti, pero gracias por el empujón, Duplica. Uy, discúlpeme que quiero eructar. ¡Uy, por Dios! De nada, sexy, si quieres consejos de mujeres, aquí nos tienes, terminó diciendo, refiriéndose a Lara ahora. Y, ya más adulta, había dejado de lado sus dos coletas y llevaba su cabello muy largo, recogido en una trenza hacia un lado. Seguía manteniendo su tono púrpura, eso sí. Ángelic, yo, bueno, quiero que me perdones por ser tan mentirosa. Acabó soltando de sopetón. Ya lo sabía. Lara sí que no esperó su respuesta. Ángelic siempre pecó de exceso de inocencia, pero ahora parecía una persona completamente diferente, dulce y cálida. Como una madre, y más avispada detrás de su silencio. Lara, nunca te hice feliz, por lo tanto no me olvidaste en el pasado. ¿Desde cuándo lo sabías? Lo pensé por muchos años, no muy segura, pero ahora ya definitivamente lo tengo más que asegurado. Así que perdóname tú a mí. Lara bajó su rostro queriendo contener el llanto. Ángelic, no me pidas perdóname, sentiré peor aún. Eres demasiado increíble para mí y yo me siento poca cosa. Hubo un largo silencio en el que Lara no era capaz de levantar la mirada. Así hasta que Ángelic le dio un gran abrazo. Aún así, es mi naturaleza, Lara. Te pido disculpas, porque si no, nunca estaré en paz. Y me molesta que no haya sido feliz. Y al fin, ese llanto desgarró a aquella mujer. Su pasado la inundó, su amor por Ismael, cuando al fin creyó tener su corazón, sabiendo que él sólo trató de enterrarlo en lo más profundo como un zombi a su lado, buscando ser feliz al lado de una mujer que no amaba. Para que la persona que era dueña de ese corazón fuese feliz con otro hombre, Ismael siempre fue amable, cariñoso con ella, a veces muy metido en sus inventos y la impresa. Y jamás, después de todo, nunca hubo ni una discusión ni nada. Dejó de lado su sueño de ser modelo, pensando que estando siempre con él lograría encontrar a su corazón. Los momentos íntimos, aún teniendo una mujer tan hermosa como ella, Ismael sólo cumplía su papel a la perfección, cuidarla y protegerla en el día a día, como un gran amigo, con cariño, mas no con ese amor que esperaba. Por eso, Ismael nunca, ni tan siquiera, se le pasó la idea por la mente de ser padre. Cuando hablaba con su mejor amiga por teléfono, sus ojos se llenaban de ese brillo que siempre buscaba, y cuando la veía en persona, sus ánimos se elevaban hasta el cielo. Y al ver a esa ángel en persona, ella no podía detestarla ni odiarla. Ismael siempre será su mejor amigo, en su mente y corazón. Lara, llora todo lo que necesites, pero por favor, nunca me odies, porque en mi corazón está esa espina clavada, deseando que me hubieras olvidado en el pasado, o vio dañar a otros, aún siendo sin querer, no puedo con ello. Por eso me ahorro discusiones muchas veces, así soy yo. Duplica ya no se aguantó más, plantándole a una señora palmada a Angelica en la espalda. Ángelic, quieras o no tendrás que dañar a otros, es lo que alguien tan sexy como tú provoca. Aunque te duela, entiende que quien es superior daña con su luz a los que están abajo. Y dándole otra palmada a Lara, continuó, no te estoy diciendo que seas inferior, estás muy buena chica, deberías salir en la tele o algo, pero a lo que doy. Ángelic, eres un ser creado por un dios, Lara, una humana, una humana que tiene luz dentro. Ángelic igual tiene luz. La única diferencia está en lo que os recubre y en los poderes, claro. Lara pudo mostrar su rostro, se le había corrido todo el maquillaje y Duplica la tomó de la barbilla. Tendré que retocar esto. Oye, Karoe, ¿me ayudas? Y Karoe, que había estado escuchando en silencio, enseguida se animó. Venga, sí, soy muy buena con eso del maquillaje, ¿vamos a la habitación? Y ambas chicas, cuidando que Ismael no le viera el rostro, la llevaron hasta el cuarto de Gabriel, en donde Karoe dormía y tenía sus cosas. Mientras, Ángelic decidió seguir con la comida y al pedirle a Sandro ir por unas patatas a la alacena, se llevaron la sorpresa al ver que Caroline estaba ahí escondida. Vaya, vaya, por eso no te vimos todas estas horas, dijo Ángelic. Y la tomó en sus brazos, sin que ella pudiera negarse o escapar. ¿Nos ayudarás a cocinar? Seguía Ángelic. No, no quiero, no quiero que me vea nadie. Tonterías, eras demasiado adorable como para estar escondida. Caroline al fin escapó de sus brazos, señalándola con el dedo, con una ruda expresión. Seguro no me reconoces con este ridículo aspecto, pero yo era la acosadora de tu hermano. Ángelic esbozó una de sus sonrisas. Encima, te ríes y eso que por mi culpa te volviste oscura. Yo no me enfado por eso. Aunque no estuvo bien lo de mi hermanito, entiendo perfectamente a tu corazón, a pesar de que yo obraría de igual, no obraría de igual manera, discúlpenme, mi letra es una mierda. Caroline ya no supo qué respuesta dar y esa Ángel la tomó de su manita para cocinar juntas, perdón, ningún flemón. No puedo dejar que me vea, Gabriel. Pasamos muchos momentos juntos y yo, pues ya sabes, te sientes indigna para él y su amistad. Eso es. En el fondo le cogí cariño. ¿Cómo no cogerle cariño a mi niño? ¿Es tan adorable? Bueno y reñudo también. Pero en el fondo es un amor. Solo ve que quiere que vuelvas aún con todo. Oye, tu aspecto antes. ¿Era la rubia de ojos azules? Así es, y estaba más dotada que tú. Ángelic se echó una buena carcajada. Caroline se sorprendía viendo que nada le afectaba. Eso es genial. Todas mis amigas tienen los pechos más grandes que yo. Y eso es curioso. Eso me hace diferente y destacar, ¿no crees? Estoy rodeada de mujeres de buenos airbags. Sandro, que escuchaba atento, lo afirmaba en su mente. Susan, Elizabeth, Rose, Fundica y hasta Duplica. La única con una talla más similar era Karoe, aunque Ángelic los tenía un poquito más pequeños. En su mente se imaginaba lo bonitos que eran los escotes que usaba a veces su entrenadora, con ese gusto tan delicado. Y se puso algo rojo y todo. Los pechos eran lo que más le llamaba la atención del cuerpo femenino, así como los labios. Y el hecho de que Ángelic los tuviera más pequeños, le producía ternura y excitación al mismo tiempo. ¡Qué guarro soy! Pensaba él de sí mismo, y le echó una mirada a su ángel, que hoy llevaba un vestidito con algo de escote, imaginando que con el embarazo le podrían crecer un poco. Fue Karoline la que lo pilló con su cara bien lela, mirando indebidamente. ¡Oye, cerdo! No pone oye, discúlpeme, puta letra. ¡Qué cerdo, Sandro! ¡Te imaginé de otra forma! Acabó soltando, sacando su otro lado, ese que ocultó esos meses y que ahora era libre de mostrar. Aquel foroar se tapó la cara con sus grandes manos, como siempre hacía. Estaba durado de lo que Ángelic pudiera pensar. Mi pequeño, no te preocupes, decía ella queriendo destapar su rostro. Sé que me estabas mirando porque sentía tus deseos con mi poder. Ya el pobre no pudo más agachándose y todo. Pero al momento de ir a abrir un cajón, Ángelic se dio cuenta de que faltaban ingredientes. ¡Ah! Vamos a tener que ir a la compra o la comida no podrá hacerse. Mientras, en la habitación de Gabriel, Lara no sabía cómo sentirse. Ambas chicas la habían dejado preciosa con ese maquillaje. Hasta Duplica le había arreglado el cabello con unas ondas. Chicas, agradezco esto demasiado. Aunque Ismael, bueno, él me ha visto muchas veces hermosa y siempre tiene el mismo semblante, terminó diciendo con tristeza. Karoya no se cayó. No tienes que arreglarte por un chico, sino porque a ti te gusta verte linda. Sí, no. Perdón, es que no entiendo mi letra. Para verte en el espejo y sentirte potente. Así es, añadió Duplica. Yo me maquillo desde niña porque me apasiona. Amo verme sexy y coqueta. Y claro que me gusta que me miren. Pero más, amo sentirme y como Karoya dice, potente. Bueno, a mí también me gusta verme así, terminó soltando aquella linda mujer. ¿Sabéis? De adolescente mi sueño era ser modelo. Incluso me expuse al peligro por ello y fue así como conocí a Ismael y al resto. Ismael me protegió ese día así como mi puncabú. ¿Y no has pensado en retomar ese sueño? Le preguntó Karoya. Lara se sintió algo insegura. Ah, soy una treintona, no sé si podría. Duplica tomó su rostro frunciendo el ceño. Eres hermosa. Te ves divina a tu edad. Te juro que pensé que tenías unos veintitrés años. Lo mismo digo. Lara acabó muy roja. Ella misma reconocía que no aparentaba la edad ni arrugas tenía, pero de tantos años. Haber abandonado su sueño, ahora regresaba a tenerlo en mente, con una edad tan diferente a lo que se busca. Anda, vamos abajo a que te vean todos, dijo Duplica. Y ya allí, Karoya y Duplica le enseñaron a los chicos el buen trabajo de maquillaje. Roberto no pudo evitar salir con sus cosas, arrodillándose frente a Lara y tomando su mano. ¡Qué flor más hermosa! ¡Más bella que esta rosa! ¡Por ti haría algo ilegal, mi linda dama! ¡Déjame poderte amar! Lara no entendió demasiado, pero Nacho le explicó. Nuestro amigo es un Don Juan con todas las chicas que considera atractivas, así que no le des muchas vueltas. Oye, chicos, ¿y cómo que estáis todos aquí? ¿Y vuestros padres? Tenía curiosidad Lara. Kevin respondió. Nuestros padres no quieren que salgamos por el peligro. Por eso nos pidieron no salir de la casa de Gabriel, aunque hablamos con ellos cada día para asegurarnos que todo va bien. A lo que Angelic, sosteniendo a Caroline contra su pecho, salió al salón. ¡Chicos! ¿Quién nos acompaña al supermercado? No quedan casi alimentos. Gabriel enseguida se puso en medio. Tú no, mamá. Estás embarazada ahí. ¿Esas Caroline? Gabriel, iré ya que... ¡Uy, mierda de letra! Gabriel, iré ya que yo tengo poderes de la luz. No puedo dejar que nadie se exponga a la compra sin protección. Ismael sin duda se ofreció. En mi coche iremos y no habrá peligro. Como la nieve se fue, podremos circular sin problemas. Lara entonces se acercó a su marido. Yo también me uno. ¿Alexander y Fundica? No pone yo también. Yo me uno, dice. Alexander y Fundica decidieron ayudar también. ¡Ah, pero mamá! Y si papá parece, está muy loco ahora. A lo que la pequeña Valeria, haciendo gala de sus poderes, transformó a su madre en un subversión Pokémon. ¡Moisés! Casi se cae para atrás al ver el resultado. Era una Cardevoir como su Rose, pero con el cabello más azulado, aunque el pico y ojos sí eran rojos. Sandro casi explota. Era demasiado bella para sus ojos. ¡Perfecto! Con este aspecto no habrá problemas, decía ella, y su Thorwarck se tapaba los ojos, porque con el vestido típico de la Esgardevoir, tenía un escote peligroso para sacar ese pico. Al final, Caroline también tuvo que acompañarlos, ¡a la fuerza! Así como Gabriel, que no quitaba sus ojos de ella, esperando por una conversación. Arturo sobrevolaba por encima del coche para protegerlos también, hasta llegar al supermercado más cercano. ¡Continuará! Espero que os haya gustado. ¡Hasta el próximo, babies!